Hey Dibling, Original Voice Así se vicia acá, con ven asao Con gorra pa' atrás y con pisos desfigurao Con cadena y topo 9, 25 de diamante Soy premio y visto frío y para guiar es interesante En mi culpa aquí patemos con corte, ropa o cadreno Que por Vítero y Don Ralo, Cristo cambien en la esquema Quiero ganar como nosotros, Gia, eso está bien Jordano, I for War, pena abajo y reloj después No he mencionado mi guerra, la que no puede faltar La que usa Timberland, Bota y una minifal de Black Así que es por acá, combina tras combina Manejen roca y la aprieta, fiel a la gasolina Yo así que es por acá, rumba por todo Willy Y el que no tiene cash, no coge lucha el CDJ Welcome to the tour, on the cold, the making money Estamos haciendo liga, black and white, no es Nietzsche money Welcome to the tour, on the cold, the making money Estamos haciendo liga, black and white, no es Nietzsche money Así se vicia acá, con pen gastrao Con gorra pa' atrás y con pisos desfigurao Así se habla acá, porque somos de Dura Un pueblo de Colombia y no solo es para caruñar Así se vicia acá, con pen gastrao Con gorra pa' atrás y con pisos desfigurao Así se habla acá, porque somos de Dura Un pueblo de Colombia y no solo es para caruñar Yo tengo los pisos pa' hoy, tengo una gorra pa' atrás Tengo la mente y el amor, yo tengo ya en caramán Ella sabe que yo tengo mucho estilo Con vino el pantalón con la camisa y los toquitos para el brillo Como queda el dedo en el anillo, mami Yo soy una cabilla, pero te daré cariño Queda, llego la gente de la combina perfecta De los pies a la cabeza, porque mi rima es concreta No quesas a los primas, tengo botas y chaquetas En la fiesta, no me asustres y me aprieto vieta No soy una boleta, solo quiero que me cesta Quiero ver brillar mi nombre en la chapa de mi correa Yo brillo por aquí, yo brillo por acá A ver te va a ver dinero, con videro, con dolor Hay aquí mucha pinta pa' marear No somos aletoso, no se vaya a equivocar Así se viste acá, con pegas trao Con gorras pa' atrás y con pisos desfigurados Así se habla acá, porque somos de Tura Un pueblo de Colombia y no solo es para caruñar Así se viste acá, con pegas trao Con gorras pa' atrás y con pisos desfigurados Así se habla acá, porque somos de Tura Un pueblo de Colombia y no solo es para caruñar Así se viste acá, con pegas trao Con gorras pa' atrás y con pisos desfigurados Con caqueta y dos por nueve, veinticinco de diamante Soy brillo y visto clima y pa' callar es interesante Ella sabe que yo tengo mucho estilo sencillo Combino el pantalón con la camisa y los dos putos para el brillo Como quedarte todo en el anillo Mami, soy una carulla, pero te daré cariño Un saludo a las garullas de la loma y el Colón A Cirilo, la Guarag, el Boli, a Liri Boy, Giga, el Espos A Nanay, el Jerry, el Capo, a Mejco Denker y a Conce Agua En Chope, a Bambana, a Calvo, a La Nota y a Maguera Ahora a Yampa, a El Creci, a Tucha, a Bini Flow, y a Don Pa A Chocolate, a Mejca Mocho, a Guadalaboy, a Don Rap Ya más de dos, pero me más versatile, pa'quetearte Va a ser Te curaísm Salud crata, pote Nosubra, Sha Reco� Sana M Patty Money Ya ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.